Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? El Conde Dooku fue uno de los grandes artífices de la Guerra de los Clones que condujo al mismo tiempo a la caída de la República, y con ello también a la desaparición de la Orden Jedi. Aunque claro, él no llegaría a ver la ejecución final del Plan de los Sith. Sin embargo, en sus años finales, convertido como el máximo líder de los separatistas, lograría asesinar a muchos Jedi que justo antes fueron sus hermanos de esa misma orden. Y esto Dooku lo haría de diferentes maneras como el gran estratega que era al comandar los ejércitos separatistas. Pero también claro, mataría a muchos Jedi por ser uno de los mejores duelistas de su tiempo cuando estalló la Guerra de los Clones, y esto muy aparte de que tenía su cargo a importantes asesinos de Jedi como lo fueron a Sashbentress o el General Gribus. No nos olvidemos que el propio Darth Tyrannus ya revelado como todo un Sith hizo padecer severamente en un combate 2 contra 1 a Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi al punto de dejarlos ambos en el suelo incapacitados, y que éste se quedaría segundos de poder asesinarlos de no haber sido por la intervención del sabio maestro Yoda para hacer que Dooku se retirase. Es por eso, Masters, que analizaremos todos esos casos que existen donde el Conde Dooku intervino para matar a distintos Jedi a lo largo de la historia de Star Wars, donde exploraremos 5 particulares casos distintos en el canon y The Legends de diversos Jedi desconocidos que los conjuntan a todos, que terminó matando en sus tiempos este Lord de los Sith. Así que en esta primera lista tenemos que mencionar la trampa que les puso el Conde Dooku a los Jedi cuando éstos intentaron rescatar a Obi-Wan, Anakin y Padme en la arena de Geonosis durante los sucesos del episodio 2, ya que de una forma u otra, a pesar de que Dooku no fue el que empuñó el arma, si fue en realidad la mente maestra para que la gran mayoría del grupo de Jedi que acompañó al maestro Windu cayeran muertos ese día en Geonosis antes de que hicieran su famoso rescate el ejército de clones. Aquí, Masters, tenemos que tomar en cuenta que los Jedi que acompañaron a Mace Windu para capturar a Dooku y salvar a sus compañeros eran un total de 212 Jedi. Entre ellos, claro, había distintos maestros, padawans y caballeros. Y si lo recordamos, fue el propio Dooku el que a pesar de tener frente de sí la hoja de plasma amatista de Mace Windu, es el que le dice al Jedi que lo que había hecho era valiente pero tonto, ya que pronto verían como los Jedi eran superados en número. Es con esto que comienza así un acto heroico de los Jedi al principio de la guerra de los clones, pero también con ello una terrible matanza de estos guerreros, ya que después de todo ese largo combate los Jedi efectivamente serían superados en número y veríamos así que solo 17 personas terminarían sobreviviendo a la incursión en la arena Petranaki. En este sentido, de esos 17 Jedi, Anakin, Obi-Wan y Padme ya estaban ahí previamente, por lo que esto nos dice que de los 212 Jedi que acompañaron a Mace Windu, únicamente quedaban un total de 14 restantes que estaban rodeados aún de pie. Sin embargo, hay que considerar que hubo otros Jedi que estaban heridos en el suelo, o que fueron capturados o que los vimos en pantalla, pero que después en la historia de la guerra de los clones se les seguiría viendo en el futuro de la saga, muy a pesar de que estuvieron ese día en Geonosis. Y con esto sabemos, Masters, que se conocen al menos otros 19 Jedi que sobrevivieron ese día, entre los que destacan obviamente Barry Sofi o Pablo Gil, a quienes claramente vimos en Geonosis en el ataque de los clones, pero también entre estos 19 estaban notables maestros Jedi como Coleman Cag o Evan Peel. Así que para acabar con esta primera de 5 matanzas causadas por Tuco, el conteo final de Jedi que murieron ese día en Geonosis asciende a 179, todo por el fino cálculo de Dooku y la soberbia de Windu, aunque el Sith propiamente no haya jalado el gatillo. En ese sentido, algunos de esos 179 Jedi que cayeron ese día fueron obviamente el maestro del Consejo Jedi, Coleman Trevor, que si recordamos trató de detener a Dooku desde su palco en la arena, aunque este propiamente fue asesinado por Jango Fett, que hacía las veces ahí de su guardaespaldas. Pero además del maestro Trevor hay otros casos que se destacan, y solo por mencionar algunos de los casos de esos Jedi caídos en Geonosis, estos fueron la humana Sarisa Jeng, quien tenía ahí el grado de caballero, pero también seguramente recordarán a los caballeros Nikam Stasu y Sefet Yosal, quienes respectivamente durante la batalla le entregaron cada uno sables de luz a Anakin y Obi-Wan para que pudieran combatir ahí. Aunque claro, otro trágico caso de un joven aprendiz que murió fue el de Tan Yuster, quien cayó asesinado cargando su sable de luz verde, y que en aquellos momentos era el padawan de Agent Collar, quien curiosamente años más tarde sería asesinado por el propio Darth Sidious. Es así que pasando al segundo caso del total de 5 que Dooku mató durante sus años como Darth Tyrannus, tenemos aquí al maestro de la raza Wicoe, Lunis, y su padawan de la raza Faline, Ob Skag. Y esto se daría 15 meses después de la batalla en Geonosis en el universo de Legends, donde aquí ambos Jedi acudirían hasta el sistema Katano VII para investigar en esa colonia minera de Cortosis lo que se rumoraba era una clonación ilegal de parte de sus habitantes. Aquí pues los dos Jedi se darían cuenta demasiado tarde que aquello era verdad, y que en realidad aquellos mineros habían hecho un pacto con el conde Tuku, y que este incluso les había ofrecido una jugosa suma por sus cabezas cuando cayeran en la trampa. Es así que en medio de aquel alboroto los Jedi se verían abrumados cuando los mineros los atacarían incluso usando varias bestias Gondax, unas que tenían armaduras de Cortosis repelentes en contra de los sables de luz. Y gracias a esto el maestro Lunis caería frente a los ojos de su padawan Faline. Ella claro, totalmente atemorizada, terminaría apenas escapando robando una nave y prometiéndose que volvería por su maestro. Pero para su sorpresa, mientras volaba en medio de las tormentas, su nave sería interceptada por el crucero personal de Dooku, quien al ver la nave de la padawan Opsgag, ordenaría abrir el fuego inmediatamente, acabando así con la vida de esta joven. Aunque claro, el propio conde iría a supervisar la muerte del otro Jedi que él mismo había propiciado, pagando ahí solo 6.000 créditos por la vida del maestro que se habían logrado matar gracias a su plan. En tercer lugar, en esta lista tenemos un caso un tanto polémico, Masters. El mismísimo Saifo Dias, el mejor amigo del conde Dooku desde la época de su infancia como un Jedi. Sin embargo, este caso es complejo, ya que en la temporada 6 de The Clone Wars, supimos por el antiguo líder de los Pyke, Lone Pyke, que un hombre llamado Tyrannus le había pagado por derribar la nave de Saifo Dias para que éste muriera. Esto pues no solo ocasionó la muerte de Saifo Dias, quien encomendó el ejército de clones a los Caminoanos, sino que también su cuerpo fue entregado precisamente a Darth Tyrannus. Algo que de nuevo fue orquestado desde las sombras por el propio conde Dooku en la historia canónica, para que así no dejara cabos sueltos del plan de los Sith ordenando la muerte de quien un día fue su mejor amigo. Lo curioso de esto no solo es que Dooku quería muerto a Saifo Dias y pagó por ello, ya que también en el universo de Legends fue el propio conde Dooku quien asesinó a Saifo Dias. Aquí de nuevo Dooku supo que Saifo había ordenado en secreto un ejército de clones hacia el planeta Camino, alegando originalmente que el ejército era para los Jedi y la República, pero aquí fue Sirius quien le informó a Tyrannus de esto, y entonces le dio la orden, ya como su maestro, que eliminara a su amigo, para que con ello ganase el control del ejército que más tarde sería vital para el gran plan de los Sith en la guerra de los clones. Dooku entonces siguió la orden de su maestro matando así a Saifo Dias. Lo curioso es que mantendría su cuerpo en su almacén en el mundo de Sereno, asegurándose así no dejar evidencia alguna como también lo hizo en el canon, pero usando claro a Saifo Dias como un mero chivo expiatorio para sus futuros planes, lo cual nos prueba que de una forma u otra siempre Dooku estuvo detrás de su muerte en ambas historias. Esto nos lleva a nuestro cuarto y penúltimo caso de una muerte que totalmente sí fue provocada por el sable carmesí de Dooku, y esto se daría previo a los sucesos del episodio 2 en el canon, cuando aún los Jedi no sabían que el conde de Sereno era en realidad un lord de los Sith. Aquí el conde Dooku iría con una doble pantalla hasta Zulust para negociar un trato con la corporación Zoro Suf, aunque en realidad él quería controlar a un sindicato de traficantes de armas locales para que formaran parte de su gran alianza separatista que aún estaba creando desde las sombras. Es aquí que el conde en medio de su misión sería reconocido por un particular caballero Jedi con cara de tigre, llamado como Jack Sin, y el Jedi confiado en quien antes había sido un miembro de la orden Jedi le diría que lo admiraba desde que era niño cuando había visto sus grandes habilidades como un duelista en el dojo de los Jedi en una pelea de sparring contra Yoda. Es aquí que Dooku alegaría que estaba cuidando los negocios de su familia en Sereno y hábilmente aprovechando su pasado como un Jedi, se ganaría la confianza de Jack Sin quien estaba en una misión secreta del Alto Consejo Jedi. Es así que Tyrannos, ocultando su verdadera identidad, descubriría de la propia voz del Jedi que él estaba buscando al mismo sindicato criminal que traficaba armas que curiosamente buscaba el Sith, por lo que sabiendo esto el propio Dooku se ofrecería a supuestamente ayudarlo en su misión, hasta que así ambos darían con una bodega repletas de un arsenal de armas de aquellos criminales. Pero en un cierto momento, a pesar de esa extraña alianza del Jedi y el Sith, estos quedarían rodeados, por lo que Dooku aquí encendería su sable carmesía al mismo tiempo que lo hacía el Jedi, revelando así su afiliación oscura. Pero Jackson poco podría ser aquí mientras se defendía de los disparos blasters de los otros, hasta que trabajando juntos barrerían con todos los ahí presentes, quedando así completamente solos, por lo que el Jedi, aún confundido de cómo rayos Dooku tenía un sable de luz carmesí, sería atacado en el momento mismo que el Sith le revelaría que él mismo había construido ese sable escarlata, por lo que así, haciéndole evitar un encivilizado blaster, Tyrannos le dispararía por la espalda a este Jedi que había conocido su identidad, con lo cual este sería uno de los pocos Jedi donde efectivamente Dooku sí se ensuciaría las manos para matarlo, y técnicamente Jackson es su primera muerte de un Jedi en la historia del canon. Finalmente, en nuestro caso 5, no podemos dejar de mencionar uno de los más memorables y brutales asesinatos del Conde Dooku en contra de un Jedi. En este caso, sería contra la maestra Jedi de la raza Mikian Taip Lee, a quien previamente en Clone Wars la vimos junto con su hermana gemela Taip Lar. En este caso, la muerte de Taip Lee se daría en esos arcos canónicos inconclusos de The Clone Wars, previo a su temporada final que se presentaron en el cómic del hijo de Dathomir. Aquí, pues, en un cierto momento, Maul capturaría al Conde Dooku junto con el General Grievous, y brevemente el Conde de Sereno se aliaría con este antiguo Sith porque tenían un enemigo en común, los Jedi. Y en este caso, Aila Secura, Mace Windu, Obi-Wan Kenobi y la maestra Taip Lee rastrarían a Maul por todo el caos que había dejado previamente hasta una de sus fortalezas mandalorianas en un asteroide. Inicialmente, Kenobi y Taip Lee atacarían abordando esta fortaleza junto con sus clones, y es aquí que al verse amenazados, Maul le ofrecería la alianza a Darth Tyranus, quien justamente la aceptaría. Por lo que así, los dos Jedi avanzarían en su ataque barriendo con los mandalorianos leales a Maul, hasta que verían por fin a sus dos rivales, Dooku y Maul unidos. Es así que los dos Jedi se enfrentarían en un combate contra estos dos sirvientes de la oscuridad, hasta que las cosas se complicarían aún más para ellos cuando también Mace Windu y Aila Secura se unirían a aquel combate intentando detenerlos. Literalmente, aquí Maul y Dooku harían un combate 4 contra 2, pero es aquí que ambos mostrando el máximo de sus habilidades pondrían en un serio predicamento a los Jedi, y en un momento de distracción el Conde de Sereno aprovecharía sus rayos de la fuerza para echar atrás a Kenobi y a Taip Lee. Pero de inmediato, en una jugada maestra, jalera con la fuerza a la maestra, hasta que estaría en el alcance de su sable de luz carmesí. Y así, sin pensarlo dos veces, la atravesaría con su mango curvo de una brutal manera, acabando con su vida al instante mientras el propio Obi-Wan Kenobi con los ojos llorosos lo admiraba todo a la distancia. Claro, en medio del caos, los mandalorianos lograrían cortar el combate, y esto les daría una ruta de escape perfecta a Maul y Dooku para no ser alcanzados por los Jedi. Sin embargo, con unos pocos movimientos, Dooku nos mostraría cuál letal podría ser con el sable para matar a una maestra Jedi como lo fue Taip Lee, dejando con ello una terrible imagen donde Kenobi aún se lamentaba mientras cargaba el cuerpo sin vida de Taip Lee, lo cual nos demuestra cuál letal fue Darth Tiranos en sus tiempos para matar por diversos métodos a casi 200 Jedi. Pero si quieres conocer a todos los maestros que formaban parte del Alto Consejo Jedi en las precuelas, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí la sombra del imperio.